Muy bien, seguimos haciendo imágenes de mi ciudad, recibimos a Briana Ríos, con su mamá y con su abuela, las vamos a presentar, para los que no te conocen, decime tu nombre, y usted también, señora, ¿cómo se llaman ustedes? Mónica. Mónica y? Maru. Y Maru, claro que sí, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andás, Briana? Bien. Bien, ¿todo bien? ¿Han vendido un número de rifa? Sí, un número de rifa para solventar gasto. Sí. Ella clasificó para Nacional de Córdoba, Río Segundo, y bueno, era la forma para poder viajar. Solventar los gastos, claro. ¿Y cuándo viaja, Briana? El quince de septiembre compito. El quince de septiembre falta poquito, la semana que viene. Sí. ¿Y cómo te estás preparando? ¿Bien? Bien. Bien. ¿En qué disciplina? Vamos a contarle a los chicos que nos escuchan, porque nos saben también. ¿En qué competencia, en qué disciplina? En C quinta, diez años dama. ¿Pero de qué? ¿Qué deporte? De fútbol. De patín. Ah, eso. Ahí llegamos a la respuesta, de patín. ¿Y patinás hace mucho tiempo, de chiquita? Sí, desde los tres años. ¿Quién es tu profe? Cintia Romero. Cintia Romero, muy bien, que ahora se vino a Ramírez. ¿Y vos viajabas a Aranguren antes cuando...? Viaja. ¿Seguís viajando? Tres veces a la semana. Porque ella ahora... Sí, está dando acá, pero Briana está federada ya, así que compite para allá. ¿Y sos buena patinadora, Briana? Y digamos que sí. Y sí, claro, si fuiste seleccionada para viajar la próxima semana. ¿Cómo le fue con la venta de números? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Queremos agradecer a todas las personas que colaboraron porque fueron muchas, tanto comprando numerito como colaborando con nosotros para poder llegar a hacer la rifa. Así que estamos muy contentos. ¿Y los premios obtuvieron alguna colaboración o no? Sí, hubo colaboraciones, así que, bueno, va a agradecer. Sí, yo quería agradecer a Darío Cáceres, a Cri Luan, un corralón de diamante, a Graciela López, a los chicos que nos ayudaron a vender sin... se ofrecieron de corazón a Franco Espinosa, Karen Ríos, Gabriel Herard. Les ayudaron a vender. A vender, sí. Y Leonela. Y Leonela Correa. Lo que pasa es que si no hacíamos esto, con la situación económica que hay, es difícil viajar. ¿Qué te parece? Y a los chicos que hacen deporte hay que darles una mano. Hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos. Claro que sí. Con lo que recaudaron, ¿puede viajar, Briana? Sí, sí, un poquito nosotros, un poquito la rifa, porque tampoco es que con la rifa, ¿viste? Es vera para ayudar y gracias a Dios, sí. Me alegro, me alegro. Podemos viajar, viaja un día antes, porque tiene que estar... Claro. Nos pasó que en el trébol viajamos ese mismo día y estaba cansado, ¿viste? Pero clasificamos. ¿Ustedes la acompañan a ella? Siempre. Por supuesto. ¿Cuántos días son? El nacional empezaba mañana, a ver, 8, 9. Mañana es 9. Hasta el 17. Claro. Y a ella le tocó en su categoría hace quinta 10 años, dama, le toca justo el viernes. El día 15. Perfecto. ¿Vamos a hacer el sorteo? ¿Te parece? Bueno. ¿Cuál es el premio que sorteamos primero? El primero es un lechón, un gance, una gaseosa. Bien. ¿Y cuál sorteamos? ¿Ese o el último? El último. El último. Bien. Vamos con el... ¿Y qué es el último premio? El último es un set de productos abón. Muy bien. Vamos, Briana. Briana, revuelva. A ver quién se gana el set de productos abón, entonces. Ahí está. ¿Le fue bien? ¿Cuántos números vendieron? La verdad que no contamos bien, bien la cantidad, porque terminé de buscar de los chicos ahora último momento, o sea, último momento estuve aquí hasta Crespo. Muchas gracias. Aquí está el nombre del ganador. Está el nombre atrás, ¿no? Sí. 587 el ganador, entonces, del set de productos de abón. Rosita Lebarz, de Aranguren. Bien. Colaboró gente de Aranguren también. Rosita, felicitaciones. ¿Ustedes le llevan el premio? ¿Ella tiene que retirarlo de nosotros? Nosotros nos contactamos con ellos, incluso el cerdo, sería el lechón. Sí. Nosotros lo tenemos ya, pero consultamos con la persona que lo gane, lo mismo el pollo, si lo quiere, porque hay personas, compraron muchas personas de afuera también, entonces no era justo que lo hiciéramos y lo entregáramos, entonces nosotros nos encargamos del servicio, quien lo quiera hacer, le damos un plazo, obviamente. Muy bien, muy bien. Y yo me encargo de pagar el servicio y si lo quiere, claro, porque algunos lo querían. Preparado, listo. Claro, nos dijeron, yo lo quiero para el Día de la Madre, yo lo quiero, viste, entonces nos daba por ahí a serlo, así que el servicio nos encargamos nosotros, quien lo quiera hacer, obviamente, dentro del plazo que se dé. Tercer premio, ¿qué es? El tercer premio es un portatermo. Portatermo. Vamos, Briana, revuelva, a ver quién se gana el portatermo. Hubo gente de todo el lado de Buenos Aires, de todo el lado que colaboraba. 515, el ganador del portatermo. Lucrecia Cornejo, ¿puede ser? De casi Arturo Illia, también de Aranguren. Muy bien, vamos rapidito con el segundo premio. ¿Segundo premio qué es? ¿Pollos? El pollo, el gancia y la gaseosa. Un pollo, un gancia y una gaseosa. Muy bien. Sí, mirá. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Briana, ganador del pollo, gancia y gaseosa, 347. Marina Messia Alvear. Alvear, ¿qué es? General Alvear. Ah, es el general. Sí, sí, sí. Mirá, bueno, han vendido por todos lados. Se nos va para General Alvear, ¿no? Colonia Alvear. Sí. Muy bien. Vamos con el primero, el lechón. ¿Viene con algo el lechón? Tanto el pollo como el lechón van con un gancia y una gaseosa. Perfecto. Muy bien, a ver quién se gana el lechón. Muy bien, aquí estamos. Entonces ya tenemos el ganador del lechón, 568. Es Juan Gorocito, de Tratado del Pilar. Este quedó en Ramírez. Este quedó en Ramírez. Muy bien, quedó en Ramírez el premio mayor, el lechón. Felicitaciones a todos. Gracias por colaborar, por supuesto. Muchísimas gracias. Para hacer posible el sueño de Briana, que pueda representarnos, ¿eh? Sí, la federación entre Briana. Así que queremos agradecer a todos, a todas, a todos, porque la verdad que la gente se prendió, la atendían bien, que ella, viste, es una nena, sale a vender y la verdad que es súper agradecido con todo, tanto de la familia que siempre está apoyando y a toda la gente que nos colabora. Muy bien. Suerte. Y a ustedes por el espacio. No, por favor. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. ¿Entra la nota, Brian? ¿De Roberto? ¿Sí? Perfecto. Aumentó todo, ¿no? Después de la devaluación del 14 de agosto, aumentaron las frutas, la verdura, aumentó el pan. Ya vamos a estar de a poquito compartiendo con ustedes una serie de notas que hemos logrado estos días. Empezamos con la verdulería de Roberto Barrera. El precio de la fruta y la verdura, sobre todo la banana, 1.600 pesos el kilo de banana aquí en Ramírez.